Saludos amigos que ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Esfija Comarca Televisión, la televisión municipal. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2019, tiempo de noticias. Comenzamos, como siempre, con los titulares del día. Son estos. Técnicos municipales han comenzado en el día de hoy a presentar las piezas del mosaico Los Amores de Zeus en su lugar de origen. Unos trabajos previos al proceso de ensamblaje del mosaico que dará comienzo a partir del lunes próximo. El delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, se ha mostrado, por cierto, muy satisfecho con la restauración llevada a cabo por los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Los candidatos al Congreso de los Diputados del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril y Ricardo Tarno han visitado hoy Esfija ya en plena campaña electoral. Les escucharemos con iniciativas relacionadas con el patrimonio esfijano, el depósito de Recría y Doma y con la construcción de la presa de San Calixto. Por su parte, Fuerza Esfijana denunciaba hoy que en la Ronda del Valle hay que reponer cuanto antes una farola que no ha sido sustituida convenientemente a situación que puede provocar riesgo de accidente. Finalmente, Izquierda Unida ha pedido diversas mejoras en colegios como el Astigi y el Calvosotelo. Por tanto, importante labor de oposición. En el día de hoy, en este informativo, escucharemos a los representantes de los distintos grupos políticos. Cuatro escritores noveles contarán su experiencia creativa y en el mundo editorial el próximo sábado, día 19, en el primer encuentro de escritores noveles que organiza la Asociación Cultural Papel y Tinta. Será en el Palacio de Benamejí a partir de las 6 de la tarde. Los protagonistas van a ser Beatriz Ortiz, Laura Tinajero, Marcos Collura y Marco Díaz. Y en deportes, fútbol. La noticia saltaba en las últimas horas en el Écija Club de Fútbol. Sustitución en el banquillo, la de Mario tirado por Julio Sánchez. De la Carlota, tirado, abandona el cargo por motivos laborales y personales. Julio Sánchez, que venía ejercitando de segundo de Mario tirado durante las últimas semanas, le sustituyen el cargo. Bien, amigas y amigos telespectadores, entramos en materia. Y antes de ir con el desarrollo propiamente dicho del informativo con las noticias que acabamos de ver en titulares y con otras que también están de actualidad en las jornadas de hoy, vamos a saludar en el informativo de la televisión pública a la alcaldesa de la Luisiana. Ya saben ustedes que venimos llevando a cabo una ronda de entrevistas desde hace unas semanas con los alcaldes de Écija, Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal y hoy es el turno para Mario Valle Espinosa, la alcaldesa de la Luisiana. A partir de hoy haremos un parroncito de 15 días y de nuevo, ya en el mes de noviembre, comenzaremos de nuevo con la ronda de entrevistas con los alcaldes de los municipios de nuestra comarca. Así pues, lo primero a saludar a Mario Valle Espinosa, alcaldesa de la Luisiana. Mario Valle, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en el informativo de Écija, Comarca Televisión. Encantada de estar aquí. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo van las cosas por la Luisiana? Bueno, vamos día a día trabajando e intentando mejorar la vida de nuestros vecinos, como no puede ser de otra forma. Que es de lo que se trata en definitiva. Exactamente. Hemos tenido, Ecija, alcaldesa, un comienzo de mandato, un comienzo de legislatura un poquito convulso, un poquito movido. Cuéntenos, por favor, para que nuestros telespectadores se sitúen, ¿no? ¿Punto de partida? ¿Qué es lo que ha pasado y dónde estamos? Bueno, pues el punto de partida es, evidentemente, son las elecciones. No llegamos a formar gobierno a entrar de firme el 15 de junio. El 17 empezamos a trabajar, con lo cual nos encontramos con que había proyectos que hay que llevar a cabo, tanto ferias, piscinas, escuelas de verano, que no había nada hecho. Tuvimos que empezar a trabajar de firme en esos proyectos porque, evidentemente, tienen que salir sí o sí, las piscinas tienen que abrirse y, bueno, todo se hizo con prisa y corriendo, pero al final bien. Y yo creo que la gente ha salido satisfecha tanto de ferias y de las piscinas. No a lo mejor como nosotros hubiéramos querido, porque nosotros habíamos comentado que íbamos a abaratar el precio de nuestras entradas a las piscinas en bono, pero estamos trabajando y así lo llevaremos a cabo si todo sale bien para el año que viene. Y políticamente, que es lo que fundamentalmente yo le pedía a la alcaldesa, el mandato ha comenzado de una forma también bastante movida. Usted ganaba las elecciones en la Luisiana, ¿verdad? Su partido Unión Local, la Luisiana y el Campillo era el partido más respaldado por los vecinos de la Luisiana. Obtenían cinco concejales en el Pleno de la Corporación, otros cinco el Partido Socialista y un concejal, son once, en la Luisiana, adelante Andalucía. Pero, este aquí que hace escasamente unas semanas, Raúl Pardo Pradas, concejal de Unión Local, la Luisiana y el Campillo se convierte en concejal no adscrito. Es decir, para que la gente lo entienda, se sale, imagino que por algún tipo de discrepancias de su partido y pasa a ser concejal no adscrito. Con lo cual, ahora mismo, el partido con mayor respaldo en el Pleno es el PSOE con cinco, Unión Local, la Luisiana y el Campillo con cuatro, adelante Andalucía con uno y, lógicamente, el concejal no adscrito. Con lo cual, está usted ahora mismo gobernando con cinco concejales, los cuatro suyos y adelante Andalucía en una situación un tanto complicada. ¿Qué pasó con este concejal para que pase a formar parte, ¿no?, como concejal no adscrito de la corporación, alcaldesa. Bueno, como usted bien dice, pues Unión Local nace hace un año, prácticamente, creo que no tiene todavía un año. Lo creamos tres personas y, bueno, lo creamos porque nosotros ya veníamos de un bagaje de un partido político de muchos años. Entonces, creíamos que teníamos, y de hecho, aprovecho para agradecer a los vecinos de la Luisiana y el Campillo el apoyo que hemos tenido, creamos un partido y nos presentamos a las elecciones. Y, como siempre he dicho yo, salíamos de cero. Entonces, la verdad es que fue una alegría muy grande ganar las elecciones, no con el suficiente número de votos para llegar a la mayoría, pero sí con mucho más votos que el PSOE, que era el que gobernaba en aquellos momentos. Y con un grupo de personas, con 14 personas en una lista, bueno, y que más o menos todo el mundo, pues, teníamos la idea de dónde íbamos, en qué lugar íbamos. Bueno, pues, en conversaciones con Adelante Andalucía, bueno, llegamos a un acuerdo, ellos votaron a la lista más votada, que éramos nosotros, y, bueno, empezamos a caminar. Después, este compañero, porque yo siempre digo que será nuestro compañero, es una persona muy cercana y es y será siempre una persona muy cercana a mí. De hecho, ha estado desde el principio, desde la fundación del partido. Él no es fundador, pero sí es de los que estuvieron desde el principio. Propusimos al pleno, al primer pleno que se convocó, propusimos una propuesta. No fue votada ni por el PSOE ni por Adelante. Y, simplemente, lo único que hacíamos es que con el mismo dinero, con el mismo dinero que había en los presupuestos para la dedicación exclusiva, de hecho, era la mitad de mi sueldo, se lo dejábamos a este concejal y un poquito de mi compañero del Campillo. Ya está, no había más. Y teníamos a cuatro personas trabajando para el ayuntamiento con el mismo dinero. Con el mismo dinero. No se aceptó y, bueno, pues, este muchacho, yo entiendo que se decepcionó, porque, bueno, no había una explicación razonable, no era más dinero. Es una persona que siempre le gusta trabajar y, de hecho, su intención era trabajar dentro del ayuntamiento y yo creo que ha sido una decepción para él. Otra cosa no puedo yo decir. Simplemente, decepcionado. O sea que, entonces, por lo que usted me está contando, ¿no se debe a una discrepancia interna dentro de Unión Local de la Unión y el Campillo? No, no. Una discrepancia con nosotros no, porque él sabe muy bien que nosotros lo hemos intentado. Hemos intentado que hubiera otra persona de nuestro grupo trabajando por activa y por pasiva y no ha podido ser. Con lo cual ahora la situación, por tanto, alcaldesa, es un poquito más complicada de lo que era hace semanas, ¿no? Sí, es un poquito más complicada, con lo cual el trabajo, es verdad, que va a ser más duro si cabe, porque no es igual que tú tengas mayoría a que tú tengas que pelearlo absolutamente todo. Entiendo y con eso creo que me va a entender todo el que nos esté escuchando. Entiendo que tiene que haber una oposición, pero una oposición constructiva, en la cual se está trabajando y se intenta trabajar para buscar lo mejor para nuestros vecinos, porque para eso estamos los políticos, entiendo yo, y ese es el medio. Si la política es el medio para que tus vecinos vivan mejor, si no somos capaces de llegar a entender eso, pues evidentemente estaremos decepcionando a los vecinos. No creo que cambie, espero que no cambie la situación porque al final quien nos pone y quien nos quita son nuestros vecinos. Y si nuestros vecinos nos decidieron el 26 de mayo que hubiera otro partido gobernando, espero que nos den la oportunidad de gobernar y de que nos puedan trabajar, que dentro de cuatro años decidan si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, pero que sean nuestros vecinos los que nos pongan los que nos quiten. Bueno, situación complicada políticamente hablando, en la Luisiana la que se ha generado después de la decisión de este concejal de pasar a la oposición, en definitiva, como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de la Luisiana. Hay otros temas que queremos abordar, evidentemente, con las alcaldesas. Uno de ellos también está de rabiosa actualidad en la comarca. En la zona básica de la Campiña Sur hemos hablado con los alcaldes de Fuentes y muy especialmente con Rodrigo Rodríguez, el alcalde de Cañano Rosal, a colación de los recortes que los alcaldes de estos municipios han denunciado en una materia tan sensible, tan importante como es la materia sanitaria, ¿verdad? Y está anunciado de cara al día 30, próximo día 30, en Osuna, a las puertas del hospital comarcal de La Merced, que estos municipios van a manifestarse y van a llevar allí a cabo un acto de protesta ante lo que consideran una serie de incumplimientos por parte de la delegación territorial de salud. Porque incluso, alcaldesa, aquí, la semana pasada, Rodrigo Rodríguez nos dijo que la propia delegada territorial les había prometido una reunión para tratar de abordar el tema y buscar soluciones concretas y esa reunión no ha llegado. Cuénteme, antes de ir con el día 30, la situación sanitaria en la Luisiana. ¿Cuál es el panorama que usted nos dibuja? Bueno, pues el panorama, yo creo que mis compañeros tanto de Rodrigo como Francisco ya habrán estado un poco comentando, pero bueno, ahora mismo, antes de reunirnos, que hemos estado reunidos esta semana para decidir qué hacíamos, porque no ha habido reunión con la delegada que nos prometió una reunión. Y antes de eso, nos hemos estado informando, para que se pongan la gente en lo que tenemos ahora mismo, es nosotros, en la zona básica, que comprendemos Fuente de Andalucía, Cañada y Luisiana y El Campillo, tenemos 13 médicos. De esos 13 médicos hay 7, o bien que están de baja médica o bien que están de vacaciones. Con lo cual, tenemos saturados a los facultativos que tenemos, que yo entiendo que, bueno, está cubierto de servicio. Estará cubierto, pero evidentemente 7 personas no pueden hacer trabajo de 13. Y eso al final repercute en nuestros vecinos. La sanidad que creemos, los tres alcaldes creemos que sanidad y educación son servicios que tienen que estar, primero, dotados presupuestariamente y después que tuvieran previsión de que lo que iba a pasar. Porque es verdad que en verano normalmente suele haber algunos recortes en los servicios, pero es que esto se está alargando en el tiempo. Es que llevamos. Sí, es que hoy es 16 de octubre. Exactamente. Nos comentó la delegada que el 15 de septiembre igual se normalizaban los servicios, con lo cual ha llegado el 15 de septiembre y los servicios siguen estando a lo mismo. Con lo cual el día 30... El día 30 nos veremos en Osuna. Y van a ir ustedes, pero no solamente que eran los tres alcaldes, sino que van a procurar que vaya cuanta más gente mejor y los vecinos, en definitiva. Vamos a intentar movilizar a la máxima gente posible porque yo creo que esto nos afecta a todos. Evidentemente. En la recta final, quiero preguntarle también, alcaldesa, por una noticia que, bueno, es importante en los pueblos pequeños pues el que comiencen los proyectos del antiguo P, el Plan de Fomento del Empleo Agrario, es importante. Los puestos de trabajo que se generan también. Colegios públicos de la Luisiana, zonas verdes, arreglo de diversas vías públicas, la guardería en el Campillo, la avenida de Andalucía. No son proyectos, evidentemente, de este equipo de gobierno, son proyectos heredados de la anterior corporación, pero en definitiva son proyectos que van a salir adelante y también cuestiones importantes, ¿no, alcaldesa? Y empieza esto ya pronto, ¿no? Esto empieza el día 22. La semana que viene es verdad que ha habido muchos retrasos porque los proyectos no se han entregado ni en tiempo ni en forma, pero bueno, ya está todo solucionado, entendemos que, bueno, entendemos, no, van a empezar la semana que viene, con lo cual vamos a tener trabajadores que, es verdad, que sirven estos programas, al final lo que sirve es para arreglar calles, para arreglar cosas que, en definitiva, el ayuntamiento por sí mismo no podría. Entonces, es verdad que nos vienen muy bien. Estábamos deseando que empezaran y que la gente también, evidentemente, es un trabajo que le damos al personal, al vecino. María María Espinosa, alcaldesa de la Luisa, yo le agradezco mucho el que haya venido hasta nuestra ciudad para compartir estos minutos con los escijanos y con los vecinos de la comarca y yo la emplazo para que el mes que viene, si Dios quiere, vuelva a estar aquí con nosotros, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de, bueno, de que mis vecinos y los vecinos de la comarca nos escuchen. Y yo solamente una cosita, emplazaros a todos los que podáis a venir con nosotros el día 30 porque estamos luchando y peleando para que todos tengamos una fanidad lo más justa posible. Alcaldesa, lo he dicho, muchísimas gracias, buenas noches. Encantada. Bien, pues entramos en materia ya con el informativo propiamente dicho después de la entrevista concedida por la alcaldesa de la Luisiana, María María Espinosa. Y comenzamos a relatar los asuntos más importantes del día aludiendo al mosaico Los Amores de Zeus, que como recordarán, llegaba en el día de ayer a nuestra ciudad tras el proceso de reacción restauración, al que ha sido sometido en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde diciembre del año 2017. Hoy, los técnicos municipales han comenzado a presentar las piezas del mosaico en su lugar de origen. Unos trabajos previos, naturalmente, al proceso de ensamblaje del mosaico que van a dar comienzo el próximo lunes. El delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, se ha mostrado muy satisfecho con la restauración llevada a cabo por los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Gómez afirmaba que en apenas unas semanas el proceso estará ya concluido. Hoy, bueno, pues ya con el mosaico in situ, una vez ya descargada el primer tramo, bueno, pues vamos presentándolo de cara a que el lunes ya con la dirección de restauración se coordinen los trabajos de fijación de las piezas en el lugar original. La verdad es que son piezas bastante más manejables de lo que en un principio podíamos pensar. Recordamos de tanto las piezas que se llevaron como las que estaban allí en el mismo proceso de restauración. Llevan una capa de mortero tremenda, pesaban algunas entre 200 y 300 kilos. Son piezas ahora mucho más ligeras en el que todo el panel musivo está perfectamente fijado a un mortero de cal y a una capa de leolán, un material que va a impedir, bueno, pues que la humedad ascienda y pueda dañar el mosaico y, por lo tanto, bueno, pues hacer que la pieza sea más ligera y la podamos estar presentando. Como podéis ver, bueno, pues dirigido también por una restauradora, pues se está presentando, se está ubicando donde orientativamente, bueno, evidentemente porque con los planos y están perfectamente las coordenadas de cada pieza fijada, bueno, pues de cara a ver la fijación a partir del lunes de pieza a pieza, ¿no? Y, bueno, pues simplemente comentar que la verdad que va todo muy bien, va todo muy bien. Yo creo que la noticia es esa de que el Moix hay que venir en perfectas condiciones, de que la instalación donde debe ser ubicado está en perfectas instalaciones, en perfectas condiciones, ya en su día, bueno, pues se hizo el picado de la base, de la subbase de hormigón, se ha echado la cama de arena, tiene su geotextil, por lo tanto, bueno, ahora es un trabajo lento, minucioso, pero está funcionando muy bien y desde primera hora de la mañana, pues se viene procediendo a la presentación en el basamento. Hoy mismo ya también vendrá el segundo viaje de las diez últimas piezas que faltaban por llegar, casualidades de la cosa, hoy hemos recibido la visita también de la Inspección de Cultura, de la Delegación de Cultura, dos inspectores que han venido para tomar muestras, bueno, de todo lo que vienen sacando, de lo que viene saliendo, se van a llevar restos de cerámica, restos de plomo, para proceder a las analíticas y a la catalogación científica, bueno, pues de estas piezas y la verdad que muy bien, se han quedado muy sorprendidos por todo lo que vienen sabiendo, están absolutamente encantados, ya les hemos trasladado que invitaremos de cara a la inauguración, a la puesta de largo de este mosaico y de presentación de otros trabajos que se vienen realizando paralelamente, tanto a Consejería de Cultura, a través de la Delegación, por supuesto, también invitaríamos al Ministerio de Cultura, son personalidades que ya han estado en este yacimiento en años anteriores y por lo tanto, bueno, pues creemos que también es un espaldarazo importante de cara a la difusión y al conocimiento de todo lo que aquí viene saliendo. En clave política vamos a ofrecerles diversas informaciones que tienen que ver con el Partido Popular, Fuerza Ecijana e Izquierda Unida. Comenzamos por el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Ecija, el PP, Teresa Jiménez Becerril, candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados y Ricardo Tarno, candidato número tres, acompañados por la portavoz del PP en Ecija, Silvia Heredia, han visitado hoy nuestra ciudad. El objetivo era poner sobre la mesa diversas iniciativas relacionadas con el patrimonio local, el depósito de Recría y Doma y la construcción de la presa de San Calixto. Silvia Heredia, portavoz del PP en Ecija, ha recibido hoy en nuestra ciudad los candidatos número uno y tres de la lista de los populares al Congreso de los Diputados, Teresa Jiménez Becerril y Ricardo Tarno, respectivamente. Entre otros, los populares han estado visitando el Museo Histórico Municipal. En esta visita de trabajo, Jiménez Becerril se ha referido a la inversión que el Partido Popular realizó en el Palacio de Peñaflor con el Gobierno de Rajoy, así como a otras iniciativas que persiguen llevar a cabo. Es un pueblo con un patrimonio cultural inimaginable, o sea, y es necesario traer, como ha habido en otras ocasiones con el Gobierno anterior, con el Gobierno cuando ella era diputada, el Gobierno de Rajoy, que se obtuvo un buen, un 1,5% de inversión para la restauración del Palacio Peñaflor. Nosotros queremos que eso siga creciendo, que la unión entre el Gobierno y los diputados, por supuesto, sobre nosotros, va a ser pedir financiación para todos los proyectos, para las restauraciones, para mantener este pueblo, para mantener este patrimonio, que es lo que hace que venga el turismo, también es importante. Y lo voy a seguir con mucho interés todo el tema del cuartel, del cuartel de la, de, de, de exijas, donde están las caballerizas, el cuartel militar, ¿no?, para la reforma que se quiere, que se quiere hacer, porque también este es un pueblo, como bien ha dicho Silvia, de, donde la cría del caballo, donde mucha gente vive del caballo, los guarnicioneros, los, en fin, es un pueblo que tiene mucho que aportar, pero también necesita que haya inversión. Por su parte, el candidato número 3, Ricardo Tarno, ha querido hacer alusión a la presa de San Calixto en su visita de hoy a Écija. Hay otra asignatura pendiente, que es fundamentalmente todo lo vinculado al río Agenil, a la construcción de la presa de San Calixto. Imprescindible que esta legislatura sea la que ponga en marcha esa presa esencial para garantizar que no vuelvan las inundaciones del Genil a Écija, también trabajar sobre la sub del río Genil para garantizar la lámina de agua y también esos espacios que han quedado ociosos, digamos, al encauzar el río y el meando que ha quedado libre, pues yo creo que la Confederación tiene que actuar en esas zonas de manera similar que ha hecho en otros municipios de la provincia de Sevilla, convirtiéndolo en un gran espacio verde, un gran espacio de disposición de los vecinos de Écija y de todos aquellos de los que visitan esta ciudad. Fuerza Ecijana denunciaba hoy en la ronda del valle que falta una farola que no ha sido sustituida convenientemente, decía Ángel García, el portavoz, situación que su grupo municipal ha denunciado ya en más de una ocasión. Una valla protege el agujero, pero Fuerza Ecijana pide que se solucione cuanto antes este tema y que se reponga cuanto antes dicha farola, puesto que hay peligro evidente para los transeúntes, sobre todo, decía el portavoz para las personas mayores en esta zona que, por cierto, tiene bastante tránsito. Vamos a escuchar lo que decía al respecto del portavoz de Fuerza Ecijana. Todo el mundo sabe que, y a mí hago eco de las redes sociales, porque todo el mundo lo sabe, y aparte, como Fuerza Ecijana ya hemos venido varias veces aquí en situ, con las cámaras, y aparte, muchísimas veces, que se lo hemos dicho verbalmente en Vox, se lo hemos dicho al equipo de gobierno, que sí, que sí, que lo saben, que van a intentar arreglarlo lo antes posible, pero es que lo antes posible llevan ya meses. Y además todo el mundo sabe que esta ronda del valle es un sitio muy transitado para las personas, sobre todo personas adultas y mayores, que dan su paseíto por las tardes, y más de una persona se ha caído, por suerte no ha sido nada grave, pero ahí están las imágenes como se pueden ver, e incluso ahí dicen los cables, que no sé si tendrán corriente o no tendrán corriente, yo no soy electricista, pero de todas maneras, ahí está, las vallas rotas, como se está viendo, y cualquier persona que pase por aquí, que transite por aquí, pues se puede caer, ¿no? Aparte, no solamente hay que verlo, esto da muy mala imagen, como yo siempre he dicho, son las entradas del pueblo, y esto también es una arteria importante de la circunvaluación del pueblo, de la periferia y del área metropolitana que tenemos en Ecia, que viene desde lo que digamos, desde el cementerio a lo que es el polígono de la campiña. Y con esto hay que acabar, ya estamos cansados de decir las aceras, etcétera, etcétera, que sí es muy costoso, pero esto que estamos viendo no es nada de costoso, o poner la farola o lo tapa provisionalmente con una chapa, y no hay nada de dinero, como muchas veces siempre digo, que muchas veces la voluntad también es importante, aunque sabemos que siempre decimos que hay pocos efectivos, etcétera, etcétera, pero ahora mismo tenemos también la suerte que aunque quedan pocos días, tenemos todavía los planes de empleo, que pueden estar efectivos para estas pequeñas cuestiones, ¿no? Por su parte, la concejala María Valle Garrido se ha referido a la suciedad que presenta la cuesta del Cerro San Cristóbal, que se convierte, ha dicho, en un vertedero, sobre todo, los fines de semana. Sí, hemos tenido la denuncia de bastantes vecinos, que por lo visto esto a los fines de semana se convierte en un gran vertedero. Yo creo que no es el sitio, porque ahí arriba viven personas, y además la mala imagen, y cómo dejan eso, porque lo dejan de basura hasta los topes, y ya no es la basura que deja, sino lo que se está formando ahí. Desde aquí hacen un llamamiento al ayuntamiento que es que corresponda, y sobre todo vigilancia a los fines de semana, que no es el sitio, hay sitios en el SIA, y además viven personas, que es que además, como lo dejan, es un verdadero vertedero, y además lo que conlleva le está ahí la gente que viene. En fin, que desde aquí ya vamos a mientar al ayuntamiento y que lo más tarde, más pronto posible, que se arregle la situación por los vecinos y por la gente que pasan a diario los fines de semana. Por su parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha establecido durante los últimos días una ronda de contactos con los responsables de los colegios de la ciudad para escuchar las necesidades de los centros educativos. Por ejemplo, el Astigi y el Calvo Sotelo. Izquierda Unida ha afirmado que hay que comenzar a arreglar las cosas por la educación y que llevarán a cabo este tipo de encuentros para tomar el impulso a la sociedad ecijana, para poder hablar con las distintas administraciones de cara a la búsqueda de soluciones. Nosotros hemos empezado este curso por lo donde se debe de empezar en política, que es por la educación. Creo que es un pilar importante de la sociedad, que a nivel local y a nivel general hay que mimar. Es una cosa prioritaria. Y vamos a seguir haciéndolo por todos los colegios. Y prácticamente hay temas que no son competencia del ayuntamiento, pero el ayuntamiento, como el primer servicio próximo a la ciudadanía, lo que tiene que hacer es luchar en las instituciones para que se solucionen los problemas de los centros escolares. En el Calvo Sotelo existen niños con necesidades especiales que no tienen cobertura, en concreto tres niños que no tienen PETI. También faltan profesores de pedagogía terapéutica, ya que tienen 22 niños y cuatro más que van a añadirse, que comparten el profesional con el colegio Astigi. Igualmente nos informaba de que falta sombreado en el patio y hasta hace unos días o incluso actualmente hace unas temperaturas bastante importantes y es el sitio que utilizan los niños cuando hay los recreos. No cuentan tampoco con aula matinal ni con comedor escolar, que entienden que también es muy importante para dar un servicio más completo en el centro Calvo Sotelo. Y, por último, también nos informaban de que hay un descuido, una falta de atención en la jardinería. No llega el personal del ayuntamiento para estar allí pendiente de los árboles, de la hierba y que se encuentran en una situación bastante descuidada. El CEI Pastigi tiene problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, por lo que no pueden atender a niños con estas necesidades. Se trata de un centro antiguo que aqueja falta de espacio. Falta espacio en el patio. Ante ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a plantear la adquisición de una vivienda colindante con el CEI Astigi para ver si es posible que el ayuntamiento pudiera adquirirla y cederla para la ampliación y mejora de las instalaciones de este centro. En audición y lenguaje le falta un profesor específico, tienen 23 alumnos y, como decía antes, compartida la logopeda con el calvozotelo. También tienen que adecuar el centro para que sea ambientalmente más sostenible, mejorando los cerramientos y ventanas, que solo consiguieron una parte de la fachada a arreglarlo, pero debido a las altas temperaturas y también teniendo en cuenta el ruido exterior, pues haría falta que todo el centro estuviera adaptado a unas mejores instalaciones que suponen mucho más fácil para los profesores y para los alumnos estar en condiciones de más calidad. Necesitan un auxiliar administrativo a jornada completa. Actualmente solo tienen uno a menos horas de… no es media jornada, pero tampoco llega a la jornada completa. Tienen un profesor de pedagogía terapéutica, pero carecen de un aula específica que necesitan para poder hacer allí una mejor atención a los niños. Pese a que todavía no hemos terminado las visitas, sí que podemos adelantar que hemos detectado algunos problemas que son comunes a todos los centros, como decía antes, según nos han informado directores y de la información obtenida por otros medios. Como puede ser una clara falta de personal y medio en la atención a niños con necesidades educativas especiales que hemos planteado. Hemos podido constatar que este es un problema fundamental en prácticamente muchos colegios y a través de nuestro grupo en el Parlamento Andaluz vamos a iniciar una serie de acciones y propuestas encaminadas a corregir este problema. La falta de mantenimiento en jardinería es una queja generalizada de todos los centros, así como la adecuación de las aulas a las condiciones climáticas de nuestra ciudad. Nos marchamos ahora hasta Cañada Rosal porque se celebraba en la tarde de ayer la sesión del Pleno de la Corporación Municipal con cinco puntos en el orden del día, entre ellos la aprobación del reformado del proyecto para el Plan Supera 7 o el sorteo público para la formación de las mesas electorales de cara ya a esa cita electoral que todos tenemos el día 10 de noviembre. En la tarde de ayer se celebró en Cañada Rosal un nuevo Pleno extraordinario llevado a cabo en el Salón de Plenos del Consistorio. En esta ocasión el orden del día estaba formado por cinco puntos, entre los que destaca la propuesta de aprobación del reformado del proyecto de la actuación inversora incluida en el Plan Supera 7 de la Diputación de Sevilla. Se trata de la inclusión de una serie de mejoras que no se contemplaban inicialmente para poder valorar ya que este tipo de proyectos no permite adjudicaciones a la baja, por tanto hemos tenido que aprobar la reforma de este proyecto para poder incluir esta serie de mejoras. Por otra parte otro de los puntos de gran importancia ha sido la solicitud de acogerse al Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos y otros entes públicos. Este tipo de fondos se trata de un anticipo de tesorería que nos va a inyectar liquidez sobre todo para hacer frente a pago a proveedores y a pago de facturas pendientes que teníamos de reconocimiento. La cuantía que solicitamos son 200.000 euros a reintegrar en 11 mensualidades desde enero de 2020. En este Pleno Extraordinario también se llevó a cabo el sorteo público para la formación de las mesas electorales que deben actuar el próximo 10 de noviembre para la celebración de las elecciones generales, además de la propuesta de aprobación del nuevo reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. De vuelta a Écija, vamos con otros temas de interés. En Clave Cultural les hablamos de un encuentro literario y por tanto un encuentro interesante. Cuatro escritores noveles van a contar su experiencia creativa y en el mundo editorial el próximo sábado 10-19 en el denominado primer encuentro de escritores noveles que organiza la Asociación Papel y Tinta. Va a ser en el Palacio de Benamejí a partir de las 6 de la tarde. Con esta iniciativa la Asociación Cultural Papel y Tinta busca dar una vuelta de tuerca a sus jornadas de novela dando voz en esta ocasión a jóvenes novelistas en lugar de a figuras más consagradas. Una actividad en la que colabora el Ayuntamiento de Écija. En concreto participan en este primer encuentro de noveles las escritoras Beatriz Ortiz y Laura Tinajero y los novelistas Marcos Collura y Marco Díaz. Son Beatriz Ortiz que es formadora y además es autora de Rebeca Dante, una novela que presentamos no hace mucho este pasado verano y compañeros sabrán corregirme si me equivoco. Laura Tinajero a la que también le hemos presentado hace muy poquito una novela con protagonista de Cijano además. Laura es profesora de inglés, autora de, aparte de este libro sobre Martín Tinajero de Crisálida, es autora de libros como El gramófono de Heringer o Diario de Galera. También va a estar con nosotros Marcos Collura que es un chaval, un chico, digo chico porque es bastante joven. Es licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada, es de Granada, es granadino. Y va a estar también con nosotros y no será la única, va a ser la primera pero no será la única vez que esté con nosotros porque también nos ha pedido que le presentemos su última novela, Zujaira. Estará también con nosotros, he hablado de tres, el cuarto en cuestión es Marco Díaz, es Cijano, es abogado y es autor de Doulas, una novela que es su segunda novela porque antes de esta se autoeditó crónicas de un desconocido. La asociación afirma que han tenido suerte de que muchos autores noveles han ido contactando con ellos para dar altavoz a sus obras, algunos con bastante recorrido literario, según han explicado. Papel y Tinta busca con este primer encuentro de escritores noveles dar algo más de visibilidad a los jóvenes valores. Y hemos querido también darle un poquito más de visibilidad porque sabemos que algunas veces las presentaciones no tienen la cantidad de gente que muchas veces esperamos y queremos darle también un poquito de respaldo. ¿Cómo? Pues creando este año el encuentro de escritores noveles en el que vamos a contar con estos cuatro escritores, como podríamos haber contado también con una larga cantera que estamos acumulando y que agradecemos que siempre quieran echarnos una mano y nosotros a ellos. Y la verdad es que os invitamos a todo porque va a ser algo muy novedoso. Nos van a hablar un poquito sobre cuál es su experiencia, tanto en la autoedición como en la edición con editoriales un poquito más grandes. ¿Cuál ha sido esa experiencia a la hora de crear historias, cuando es la primera, cuando ya llevas un recorrido, cómo adaptarlo también un poco a tu vida diaria? Entonces, queremos ver esa parte de atrás pero para escritores que no tienen una repercusión mediática como los que ya hemos tenido en anteriores ocasiones a tallas de nivel más nacional. Entonces, queremos darle ese empujoncito y que se sientan bienvenidos en esta casa porque, exceptuando a Marco Díaz, el resto son escritores de fuera. Y un último apunte, también en clave cultural, antes de ir con la información deportiva. Mañana jueves, día 17 a las 8 de la tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal, en el Palacio de Benamejí, el solemne acto de apertura del curso académico 2019-2020 de la Real Academia Luis Vélez de Guevara. La apertura se realizará con una conferencia a cargo de Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía y catedrático de Botánica de la Universidad Hispalense, quien hablará sobre las motivaciones y consecuencias de la primera vuelta al mundo. Tenemos aquí al presidente del Instituto de Academia, que es además catedrático de Botánica de la Universidad de Sevilla, y nos va a hablar de los motivos que llevaron a esta primera circunnavegación de la tierra. Será mañana, invito a todo el pueblo, o sea, va a ser una conferencia interesante, curiosa, en la que aprenderemos todos mucho porque siempre tenemos que estar aprendiendo. Y bueno, pues yo creo que va a ser un acto interesante. Vamos ya con el deporte. Hablamos hoy de fútbol, de un nuevo relevo en el banquillo de Lecija Club de Fútbol. Segundo cambio de entrenador en lo que va de liga y tercer técnico, por tanto, ya, para el conjunto celeste. Por motivos laborales y personales, Mario Tirado ha dejado el cargo y su sustituto es Julio Sánchez, de La Carlota, que venía ejerciendo de segundo técnico de Mario Tirado durante las últimas semanas. Julio Sánchez es el nuevo entrenador de Lecija Club de Fútbol en sustitución de Mario Tirado, que deja el cargo por motivos laborales y personales. Es, por tanto, el tercer técnico del equipo en lo que va de la liga, ya que recordemos que Tirado sustituyó a su vez a Víctor Soto, el entrenador canario que abandonó la entidad por problemas de pago con la empresa que lo trajo a Écija, Psicofut. Mario Tirado, hace unos días, comunicó al presidente Fernando Gajete su intención de marcharse debido, como señalamos, a problemas laborales y para estar más tiempo con su familia. Y le sustituye el hombre que llegó hace apenas unas semanas para ser su segundo entrenador, Julio Sánchez. Julio Sánchez es un entrenador nuevo, con muchos años de experiencia, sin entrar en formación, muchos años de experiencia con el equipo del Club de Fútbol de los Argarve, de aquí de La Carlota. ¿Vale? Entonces, ahí está mi experiencia y luego, a partir de ahí, pues, decidí formarme poco a poco y dentro de los dos años, pues, de experiencia ya con el sistema federal y demás y aquí seguimos trabajando y luchando. Sánchez dirigió al equipo, aunque aún sin sentarse en el banquillo, el pasado fin de semana en Sevilla, donde el conjunto celeste derrotó por 0-3 al Andalucía Este en un buen partido del equipo. Fue un partido serio, fue un partido serio y el equipo, y fue un trabajo serio de toda la semana. Verdad que no fue llegar y ponernos a echarle valor y a tirar hacia adelante, sino que de toda la semana ya no estábamos muy en serio los entrenamientos, tuvimos conversaciones, incluso con Mario antes de su despedida, y fue una semana de trabajo serio, ¿vale? Dentro del trabajo serio de toda la semana, preparando el partido, pues, también buscamos la forma de mejorar, el tema de los horarios, el tema de la disponibilidad de campo. Estamos trabajando en eso y ahí es donde están no solamente los 90 minutos, sino el trabajo que hay para preparar esos 90 minutos. El club espera que la documentación del nuevo preparador esté ya preparada estos días en la Federación, de cara a que pueda sentarse en el banquillo local ya el próximo domingo, en el choque de liga que el Éxica Club de Fútbol disputará a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo, ante el San Pablo Pino Montano. Vemos ya las temperaturas, 25 la máxima hoy, 8 la mínima, para mañana se esperan temperaturas similares, 26 la máxima, prevista 9 la mínima. El pasado fin de semana se celebraba en Éxica un encuentro de corales, una cita musical, sin duda, de lo más interesante. Para el cierre de esta edición hemos creído conveniente rescatar parte de la actuación de la coral polifónica écijana. Con ellos nos marchamos. Gracias a todos por la atención prestada. Regresamos mañana, aquí, en el informativo, en la televisión pública. Un cordial saludo. Buenas noches. Regresamos mañana, aquí, en la televisión pública. Regresamos mañana, aquí, en la televisión pública. la vuelta siempre a los spheres de chate en el reflejo y la visión pública. Recuerdo en el corazón llegando juntos las vo builtos. Nada más segundas pelas nos hemos� sewn. Pero si te dije que no me enamoré, que siempre en los ojos de tus labios rojos te olvidaré. Hoy esta canción te lleva, alma, corazón y vida, en la que no hiciste nada más te doy, porque no tengo fortuna, hecha de cosas frescas, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.